El querido Alejandro, le mandamos un abrazo grande. Chicos, bueno, vamos a presentar lo que se viene, porque tengo entendido que es el 15º encuentro ya que se va a realizar de robótica mañana mismo. Y están preparando, imagínense, con todo, ¿no? Los chicos de la UTN vino Jerónimo Moreira, Joaquín Leichmann y el profe Sergio Burgos. Fuerte el aplauso para ellos. Hola. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Estamos hablando de este encuentro de robótica, ¿no? Que ya es un clásico en Paraná, profe, ¿no? Hola, sí. Realmente hace 15 años que se viene realizando esta competencia. Es, digamos, una competencia donde intervienen distintas categorías de robots que, bueno, participan compitiendo de distintas formas. Corren carreras, otros son modalidades sumo, donde se enfrentan uno contra otro a fin de tratar de sacarse o de sacar al oponente de una pista. Bien. Y, bueno, este año tenemos algunas novedades respecto a las categorías. Antes había varias categorías que eran automáticas, digamos, donde tenían que detectar al oponente. Este año hay varias categorías que son la control remoto. Entonces, bueno, tenemos, digamos, algunas novedades respecto a... Otra acción ahí. Exactamente, otra acción. Profe, la competencia sí tiene 15 años. Pero en la UTN, particularmente, vienen ya hace mucho tiempo, ¿no? Con el tema de la robótica, trabajando. Hoy es toda una novedad para muchos. Pero imagínense los años que estamos hablando que ustedes ya lo vienen trabajando, ¿no? La competencia tiene 15 años en Paraná. En realidad, la competencia es una sede de la Liga Nacional. Esto, digamos, tiene más antigüedad desde el punto de vista de la Liga. Pero en Paraná, en el ámbito de la competencia, tiene 15 años. Si lo vemos desde un punto de vista académico, bueno, en realidad tenemos materias relacionadas, sobre todo, digamos, la robótica tiene mucha relación con control. Entonces, bueno, hay muchas materias de la currícula de Ingeniería Electrónica que tienen que ver precisamente con aplicaciones de robótica. Profe, ahí vamos. ¿Ellos son estudiantes de Ingeniería Robótica? Ellos son estudiantes de Ingeniería Electrónica. Electrónica. De la UTN. Ahí están. La electrónica tiene, digamos, distintas áreas que tienen que ver con la robótica. Desde el control de motores, control de potencia, programación, sistemas embebidos, microcontroladores, son mini computadoras programables. Entonces, bueno, todo eso impacta, bueno, medición, sensado, todo eso impacta en el desarrollo de robots. Sí, perdón, Paco. Perdón, Sergio, a ver, esto es, estudiantes, ¿de dónde vienen? ¿Distintos puntos del país? Sí, en realidad, o sea, bueno, el número es, digamos, la cantidad de lugares no lo tengo, no estuve viendo las últimas cifras. Pero más o menos, más o menos, como para... Y la cantidad de lugares no te la sabría decir. Son casi 200 robots que van a participar. Un montón. Y esto tiene que ver, digamos, más allá de la competencia, que en nuestro caso tiene un carácter universitario, se pueden inscribir distintos robots a la liga y a partir de eso participar. Pero perdón que pregunte por la ignorancia. Vamos a suponer que viene, le pregunto a cualquiera de los tres, que viene un estudiante de Formosa a participar. ¿Lo hace con qué objetivo? ¿Solamente para mostrar lo que hizo o tiene, a ver, no sé, una calificación por su trabajo? Podemos llevarlo más lejos. Estamos confirmando que viene gente de Tierra del Fuego a competir. Ah, verdad, qué bueno. Al ser una liga, la idea es que se encuentra un representante que luego irá a competir al Mundial de Robóticos. Ah, bien. Hay de todo. Entonces, la realidad es que vienen con ese objetivo. Vienen a representar al país, a representar a su zona. Cada zona se va sumando puntos y en la misma también, luego va compitiendo intersonalmente. En este año da la característica de que esta es la única competencia intersonal de todo el país. Entonces, estamos esperando gente de todos lados. Sabemos que va a venir gente de Bahía Blanca, que también es un recorrido muy grande, de Tierra del Fuego, de Chubut. Entonces, es increíble y, bueno, justo se da, no solamente por el particular contexto, sino que también porque la ciudad de Paraná, como bien dijeron, viene hace mucho tiempo haciéndolo. Permiso, ¿me lo presentás? Para entrar, no, al robot, para un pleno de la cámara. Mirá qué bueno que está, Rolio. Esto es un robot. No, eso se abre, no sabes nada. Eso se abre y una palita para juntar la basura. Ah, esa necesito. Mire, mire, mire. Si la abrís ahí... ¿Cómo va? No, no la quiero abrir porque... ¿Querés probarlo? ¿Funciona acá? A ver, ¿cómo sería la...? Mirá, pero claro, Rolio. Ah, lo prendió acá, mirá. Le puso la perillita acá, el tiki. Me encanta porque tiene el robot. Ese compite... Este es humo. Este es un Josti de Play. Sí, sí, sí. ¿Lo vinculaste acá? Sí. Mira, cada analógico es un motor. El otro analógico controla el otro. Pará, caílo otra vez. ¿La vamos a sacar? Escuchá, y esto, el tuyo, compite en qué categoría? El mío compite en una categoría nueva, que la idea es que es humo radiocontrolado. La idea es que la mayoría de los humos... ¿Traten de no romperlo porque tiene que competir mañana? Sí, no, pobrecito, che. Está hecho para aguantar. Ah, tiene aguante. La idea es que los humos... Ahí le encontré para que vaya derecho. A ver, dejame escucharlo. Estaba jugando, perdón. En su gran parte los humos son completamente autónomos. Estamos hablando de tecnología que se usa en las grandes industrias. Por ejemplo, Amazon, para repartir parquetes y demás, usan métodos de programación muy parecidos a esto. Entonces, no solo es un evento que es por hobby, sino que también vincula a muchos estudiantes con cosas que luego pueden seguir trabajando. Y es algo que el grupo robótica del 2006 viene haciendo acá en Paraná. Le quería preguntar, Rolo, a los chicos, ya que estábamos ahí con el tema del juego, y que hay escuelas muy importantes con muchos alumnos y alumnas que estudian escuelas técnicas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos hijos de amigas que están fascinados con la robótica. ¿Qué es la robótica en sí? Para la persona que no conoce muy bien, como yo quizás. Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, en sí la robótica es una forma donde tienen las personas, que los chicos que lo empiezan a hacer en la escuela secundaria le permiten una forma de interactuar mejor, es una forma de interactuar de la persona y lo que vendría siendo el hardware o la máquina en ese sentido. Pero, a grosso modo, la robótica es un proceso que se puede utilizar industrialmente. También podés usar para, por ejemplo, como mi compañero mencionaba, en el sistema de control de máquinas, por ejemplo, hoy en día en Amazon están utilizando este tipo de programación de robots a la hora de, en los depósitos donde guardan los paquetes. Los robots utilizan unos sensores parecidos a este que está acá. Este es un robot seguidor de línea, que es un robot que corre carreras. ¿Ese te rompió? No, 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 ese es así, mañana lo vamos. Es así, es tripadero. Ese le falta el techo. Estos robots tienen unos sensores que van detectando el cambio de color, por así decir. Este no lo podemos probar ahora porque detecta en el piso el color negro y blanco. Ah, bien. Este es un robot velocista tipo carrera. Sí. Este está configurado de forma de que detecta la línea blanca y la sigue de forma perfecta. Claro, por ejemplo, lo ponemos acá para que le lleve una encomienda y con una liñita blanca va. Ese sería el programa para que pase eso. En los depósitos de las empresas grandes como Amazon, básicamente son un robotito así que claramente puede soportar mucho más peso porque son unos robots que tienen apiladas una caja encima de otra y el piso de ese depósito está marcado con las líneas. Correcto. Y entonces de esa forma vos llevas, el robot lleva solo, ya sabe que dependiendo de qué está llevando encima, se dirige hacia tal parte del depósito o a otro lado. ¿Puedes hacer uno para que cruce acá la calle por la línea blanca? Sí, la gente de producción nos trae las cosas. Se podría hacer si estuviesen bien pintadas las calles. Así funcionan los autos de Tesla también. Ah, mirá, claro. Profe, y bueno, para mañana la invitación, entonces, ¿cómo es? ¿A qué hora? ¿Es abierto? ¿Puede ir el mundo que querés ver? Sí, mañana es a partir de las 16 horas para público en general. ¿16? ¿30 o 16? 16. Si pueden llevar un alimento no perecedero, bueno, sería la idea para colaborar con el Comedor Barrial del Barrio Nueva Ciudad. Bien. Bueno, y está abierto, digamos, a quienes quieran... ¿Y mañana se desarrolla toda la competencia y termina mañana? Termina mañana, sí, por lo menos la fecha, digamos, de Paraná. En realidad, como esto es una liga, hay distintas sedes. Aprovechando que hay mucha gente que también nos esté mirando y muchos chicos que están esperando, pensando qué estudiar. Bueno, ya empieza la época de empezar a averiguar, ¿no?, por estas carreras. Sí, correcto, sí, de hecho, bueno, ya nosotros tuvimos el inicio del curso semipresencial, que, digamos, lo que hace es empezar a preparar a los estudiantes que van a comenzar ingeniería electrónica, y de hecho ingeniería en la universidad. Pero, bueno, empiezan a averiguar porque también pueden inscribirse para hacer el semipresencial, digamos, el presencial durante febrero, durante el mes de febrero. Entonces, sí, también, digamos, empezamos a recibir visitas. Y este evento es un evento donde los chicos pueden tener un contacto por ahí con las cosas con las que jugamos los electrónicos. Muy bien, está bien. Profe, gracias por la visita. Gracias a los chicos también, a Jerónimo, a Joaquín y el profe Sergio Burgos. Y lo mejor para mañana. Muchas gracias. Los esperamos en el CTC. Sí, sí, claro, muy bien. Vamos a...